La primera que se pica, obviamente pierde. Los 100 soles solamente son para uno. ¿Qué se va a picar? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ya, de que tienes que esto y lo otro. O sea, tan superficial cuando no tienes para ni en qué caerte. ¿Qué se siente? Que solo busques a tíos que como te duplican la edad. Para que te compren tus lujos, que te lleven de viaje. ¿Qué se siente salir con todos los tipejos de que prácticamente se te cruzan? ¿Ya? Y negar que eres madre, que tienes un hijo. Chicas, ¿qué tal, Lola? ¿Son amigas? Hola. Son amigas. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Chicas, ¿cuánto tiempo de amistad tienen? ¿Qué hacen por acá? Cuéntenme. Para empezar, ¿qué hacen por acá? Nada, salimos. Solamente pasaron un rato. ¿Han salido a pasear? ¿Cuánto tiempo de amigas son ustedes? ¿Cuánto tiempo de amistad tienen? Perdón. Tres, tres años, cuatro años. ¿Tres años? Somos amigas de la universidad. Ah, ok, ok. Son amigas de la universidad y desde ahí, ¿qué? O sea, son inseparables, ¿o qué? ¿Son amigas como que amigas de como que, ah, hola, ¿qué tal? De vez en cuando o son amigas como que casi, casi hermanas. Son amigas de la universidad. O sea, ¿se volvieron mejores amigas? O sea, ¿se volvieron mejores amigas? Porque una cosa es amiga y otra cosa es mejor amiga. No, sí, somos súper amigas. Súper unidas. ¿Se podrían llamar mejores amigas o no? Sí, ok. Claro, es que esa es la cuestión de querer saber, pues no. Escúcheme, chicas. ¿A dónde se dirigen ahorita? No, yo no estoy en mi casa. ¿Tú ya te has enseñado tu casa y toda la tuya? Sí. O sea, ¿de acá hasta cuándo no se ven? No, pero nos vemos todos los días porque trabajamos. Ah, ¿se ven todos los días? Ah, ¿trabajan juntas además de...? Ah, no, pues ya si trabajan juntas y son recontra chéveres, recontra patazas. Chicas, escúchenme. ¿Tienen un raticuito de tiempo? ¿Están apuradas? Porque si se van a sus casas, yo creo que tienen tiempo, ¿sí o no? No creo que estén apuradas. Depende, ¿para qué? Ya, escúcheme. Chicas, ¿ustedes en algún momento han escuchado el juego de Si te picas pierdes? No, tu celular no quiero, tu celular no. El juego de Si te picas pierdes, ¿alguna de ustedes en algún momento ha visto? ¿No saben de nada de lo que les hablo? ¿No les suena para nada un qué se siente? ¿Nada? No, pero sí he visto eso del formato de celular. Ya, 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 ya. Ok, te doy ya. De celular yo no quiero saber absolutamente nada. No, no, ya. Por esa razón es que no necesito el celular. No sé porque son amigas. Escuchen. Yo les decía, se habían escuchado el juego de Si te picas pierdes, porque este es un juego que lo realizan amigas, amigos, familia, primos, lo que sea, pareja, de todos. Este juego no discrimina. ¿Por qué? Porque ustedes como se conocen de tiempo, son amigas, se saben absolutamente todo una de la otra. Yo lo que quiero es el día de hoy ofrecerles dinero, que son 100 soles, pero no por sus celulares, sino porque se puedan decir todo en la cara. ¿Se atreverían a decirse todo face to face o se tienen miedo? Depende, pero suave. Depende, pero suave. ¿Depende de qué? Sí. Ya. Sí. Pero suave o tiene que ser algo. A ver, el juego del Si te picas pierdes es la primera que se pica, obviamente pierde. Los 100 soles solamente son para una, ojo. Todo lo que se vayan a decir tiene que iniciar con un previo que se siente, pero tienen que ser cosas fuertes, cosas que a la otra persona le puede incomodar. Necesito cosas que tú le digas a ella que sabes que se va a picar. Y tú le tienes que decir cosas a ella cuando tú sabes que le va a picar. Ese tipo de cosas es el que yo quiero que se digan ahorita. ¿Acepta? ¿Qué dice? Ella la veo como que normal, ¿tú? Ya, bueno, está bien. Normal, acepta. Ya les dije que estos 100 soles, solo es para una. Puede ser para ti o puede ser para ti. Dale. Ahora, ¿están listas, preparadas para poder empezar, para poder jugar de una vez? Yo empiezo, yo empiezo. ¿Tú quieres empezar? Pero ni nada. Hermana, son 100 soles. Yo por 100 soles hoy en día hago de todo porque necesito dinero. Vamos, empiezas tú a la cuenta de tres, dos, uno, va. Tienen que iniciar con un previo que se siente. Vamos. ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? Haberle sido infiel a todas tus parejas. ¿Cómo? ¿Qué se siente haberle sido infiel a todas tus parejas? Antes que vivan algo, no, yo te explico. Bien, ah, bien, bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo te explico. Lo que pasa es que mi amiga acá tiene la mentalidad un poco retrograda de los 80s. Yo no le estoy bien fiel a nadie, sino que yo tengo relaciones abiertas. ¿No te besabas con otro? No, no, no. Yo sé que tener relaciones abiertas, pero siempre lo dejo en claro con los chicos o algo así. Ah, ya. O sea, tú tienes relaciones abiertas, pero no les comunicas ahí. No les comunico, entonces eso no es infidelidad. No le veo nada de malo. Ah, ya. O sea, tú cuando inicias una relación, ¿qué? O sea, es como que, ¿sabes qué? Estábamos, pero yo también puedo salir con otra persona, tú no. Por el momento no estoy interesada en nada, en serio. Pero no le veo nada de malo si le digo al chico. No estoy para algo serio. No, está bien. ¿Y si el chico acepta, pues está bien? Sí o no. Pero igual, ya, si vas a hablar de maresas, yo yo tengo... A ver, dale. Listo, respóndele porque te dijo infiel, ¿ah? ¿Qué se siente que todos tus flacos te hayan pedido plata prestada y nunca te hayan devuelto ni un sol? No, 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 espérate. Ay, hermana, eso... Mira, que se vayan los ex está bien, pero que no te devuelvan el dinero duele acá, duele. No, tuve una vez a que le presté plata, si es cierto. ¿Cuánto se puede saber? Eran como 800 soles. Hermana, son 800 soles. Sí, pero es que era para algo que íbamos a hacer. Y bueno, me engañó, le terminé y lo gosté. Y así termina siempre. Pero no le pedí porque la plata... Usan como banco y después se van. ¿Cómo es eso? ¿Qué te duele a ti? Oye, no es cierto. No es cierto. Porque si te gusta regalar tu plata... ¡Hola! No, 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 no. ¿Cómo es eso que le gusta mantener? Sí, que le da para las zapatillas y hasta me muestran la captura de... ¡Eres sugar, mami! Estaba con un flaco ahora último y me gusta lucirlo. O sea, comprarle algo es un gustito, pues, ¿no? Pero otra cosa es que yo mantenga a los flacos. Una cosa es que cuando uno tiene pareja lo puedes consentir. Yo también lo he hecho, sí. Pero otra cosa muy diferente es mantener a la persona. Sí, lo mantiene. Tú dices que lo mantiene. Que los flacos no chambean. ¿No trabajan tus parejas? No, sí trabaja. No tiene algo estable, pero sí chambea. Igual que yo. Pero, pero... Bueno, igual, a ver. Si es que tú los llegas a mantener o no, mejor, hermana, que se te sube el ego a que te mantengan a ti. ¿Prefieres tú mantener? Sí, pues, no es así. Que no es así. Pero ya, ¿cómo se ven entonces? Vamos, a ver, le responde sí o no. ¿Qué se siente al aliviar? ¿Ya? De que tienes que esto y lo otro. Ser tan superficial cuando no tienes ni en qué caerte. Más que me pides plata a mí para tu alquiler también a consta de otras personas. ¿Ya? ¿Qué se siente? Ahora. ¿Qué se siente al aliviar de tener y no tener pero ni dónde caer de m***? A mí me pides plata. Ah, ella también le pide plata. Cuando estaba en sus bajones, que no tiene nada y me dices a mí. Es la situación por la que estoy pasando. Entonces, ¿qué hora me lo viste a escuchar en cara? Pero tú empezaste con el tema de la plata. Un alquiler, o sea, y también trabajo. Entonces, no es que tú... Tú solo mantienes a tu pareja, no a tus amigas. No, no, tampoco es así. O sea, tampoco es así. O sea, no es así. ¿Te vienes a quejar? O sea, de que yo te digo que mantienes a todos tus placos, pero yo no puedo pedir ayuda a nadie. Yo también estoy trabajando. Mira cómo dices las cosas. Mira cómo dices las cosas. También haces como mover. ¿Cómo si yo? Oye, yo tampoco que soy sugar, mami. ¿Qué cosa? Yo no le pongo cara, ¿no? Responde. Ok. Le responde si yo no la conozco. Ponte para acá, por favor, no te me pongas de costado. Sí, le voy a responder. ¿Qué le respondes? ¿Qué se siente que solo buscas a tíos que como te duplican la edad para que te compren tus lujos, que te lleven de viaje? No es siempre. Una sola vez salí con alguien que era mayor, si es cierto. Pero mejor de esa mayora que sea... ¿No te da vergüenza? El otro día estaba pasando con mi mamá y te ve agarrándote con un señor que parecía a tu abuelo. Y me dice, ella no es caminando. Tenía un estilo de cabello medio gris. Y no era un señor, oye. Una cosa es caminar de la mano con... Oye, ¿sabes qué? No tengo por qué estar permitiendo lo que tú dices, ¿ya? Que seas mi amiga. Yo te comento ciertas cosas, pero que tú digas esto. Yo me estás dejando malazo. ¿Qué te pasa? Cuando vamos a las discotecas me dicen, se ven que tienen plata, vamos. Oye, eres tú la que está detrás y todavía seleccionas y me dices, oye, decimos que tú no tienes plata. De eso consumes, de eso tomas alcohol, de eso trasnochas, de eso sales. ¿Qué me vienes a decir a mí? ¿Qué tienes? Oye, según tú dices que a ella le gustan viejitos. Pero solo para sacarle plata, solo, bueno, ¿verdad? Tú dices que no son abuelitos. Oye, ¿tú crees que le voy a poner la p*** a una persona mayor? Oye, dame tu, ¿qué tienes? ¿A poco te explicas? Hemos seguido, sí, y por una sola oportunidad que salí con alguien... Una persona mayor. Sí, obvio tenía plata y soltaba porque él quería poner, pues, pero ¿a qué? ¿Te pones picona? Ok, ¿le respondes o no te picaste con lo que te dijo que te gustan abuelitos, arrugados, pasitas? Pasitas. Pasitas. Ya, mira, te haces la digna, ¿no? Te haces la digna. Ya, mira. A ver. ¿Qué se siente salir con todos los tipejos de que prácticamente se te cruzan, ya? Y negar que eres madre, que tienes un hijo. ¿Por qué? Porque es más hijo de tu madre, de tu tía, que tuyo, ya? Y estoy harta que se comuniquen conmigo, ya? Porque piensan que yo te desvío, que yo te llevo por el mal, ya? Eres más mujer. Ah, eres... Que hija, de verdad, que hija y que... O sea, de verdad. Ah, eres madre, ya. Mamá soltera o... Mamá soltera, y o sea, no me avergonzo de eso. Más bien, estoy feliz de haber criado a mi hijo yo sola. A ver, ¿dónde está tu hijo? Pero que, o sea, cuando tienes pareja, les dices que tienes hijo, me imagino, ¿no? Porque si les dices que tienes para hijo. Lo que pasa es que no me gusta exponer a mi hijo de esa manera. Mira, y tampoco como formalizo con las personas, no lo veo en esa manera. No, una cosa, a ver, mira, te doy la razón. Pero no lo niego, tampoco. Entonces, simplemente digo que no soy soltera. Una cosa es... Con un flaco y otro, también que vas a exponer. Claro, que a ver, una cosa no es exponer. A ver, creo que están confundiendo las cositas y es que, a ver, tú me dices, no lo quiero exponer. Te doy toda la razón. Está bien que no quieres exponer a tu hijo. Con cualquier persona, está bien. Pero una cosa es decirle, yo tengo hijo por si acaso, pero no te lo pienso presentar. Es una cosa y no decirle que tienes hijos o otra. ¿Cuál es tu caso? Si estoy recién conociendo a alguien, no veo la necesidad de decirle algo, tipo que igual es delicado, ¿no? Si fuera algo ya que está avanzando más, yo normal lo diría. Yo creo que desde un inicio es bueno decir, por si acaso, soy madre, tengo mi hijo, si gustas bien y si no, también. No lo hace porque no le conviene. Porque yo conozco a esas personas con las que ha salido y a ellas no les parece chicas que tengan hijos o sean madres. Ya, si no sabes nada. Obviamente no. No tengo, pero esa es mi elección. Es mi elección. ¿Qué dice? ¿Pasa lo que has hecho? ¿Qué dice? Ya. Yo no he hecho nada. ¿Qué pasa? ¿Le respondes o no? Bueno, si es verdad o no, cada uno lo sabe. Si tú crees que ella lo niega, bueno. Ya, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que tu flaco con el que has estado dos años te engañó y te dejó embarazada y tú te vas a salir? No, no, no. Te lo vas a ir. ¿Segura? No, así no son las cosas. Mira, sí, yo tuve en ex porque yo te las mandé. Porque yo te las mandé. ¿Tú sabes de eso? Porque yo, no, no. ¿Tú sabes de eso? Bueno, del tema porque yo te lo comenté y tú no estabas en mi proceso, ¿ya? Y si tú tienes alguna foto es porque yo te la mandé. La compartí un día contigo porque tú no estuviste en mi proceso. Y no fue así. Yo no me m*** de nada. ¿Sabes por qué? Porque no la estuve. Lo único que tuve fue un cambio hormonal cuando justo tuvo esto de que me engañó. Porque estuve en d***. Tú ni siquiera te comentaste ni conmigo ni nada. ¿Qué es cierto? O sea, estuviste en d*** obviamente por la relación, pero... Yo tuve un cambio en el cual yo pensé que era un atraso. ¿Y yo? Pero tampoco me... Yo lo compartí. ¿No esperas a mí a criticarme de cómo soy yo como madre? Pensar que tienes un atraso es otro. Ubícate. Una cosa es tener un atraso y otra cosa es estar embarazada, ¿eh? A ver... Ya estabas embarazada. Ahora, yo obviamente psicoseada pensé en miles de cosas. Y a esta le pregunté sobre p***, sobre cualquier cosa porque obviamente no quería tenerlo. Pero el tema es que nunca lo tuve. No fue, no sucedió. O sea, no hubo dicha reacción. No hubo. Pero acá viene a decir un montón de piedras ahí. ¿Me quieres hacer quedar raro? Bueno, es algo fuerte. La verdad. Lo estás logrando. Sí, perfecto. Ya, ok. Mira, ¿quieres hacerte la digna, la santa? A ver, ¿le respondes o te picaste? Te dije, te dije. Ah, no, cuidado tú. Porque ahora quieres hacer gran ejemplo, ¿no es cierto? La digna, la que toda, la santa, la b***, ¿no? Bien. Ah, yo. Yo empecé. Yo empecé. Te voy a contar algo. A ver. Mis amigas en común, ya. Mis amigas en común y yo le decimos Gracie. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Gracie? Gracie, como la hermana de Milena. Pues Milena Sarante. ¿Y qué tiene que ver Gracie con ella? ¿Por qué? Porque le gusta con m*** a la pareja de su hermana. Encima, el día de su cumpleaños se lo c***. Están embarazadas. Ah, ah. ¿Qué se siente qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente qué? ¿Qué se siente con m*** a la pareja de tu hermana el día de su cumpleaños? Están embarazadas. Habla, pues. Habla. Hermana, ¿hablas de esa m***? Hermana de esa m***. Hermana de esa m***. Es una acusación fuerte, eh. Ojo que... En las cosas. Y no te voy a... Mi hermana puede ver esto. Puede pasar algo con su c***. Y a ti ni siquiera te importa. Y ahora, tú eres una c***. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué puede esperar? Si alguien... Ah, yo nunca le daba bola. Mira, tú sabes eso porque yo te mandaba fotos de las conversaciones. Mira, no me vas a negar. Cuando nuestras amigas y yo sabemos muy bien cómo le moviste el c*** en la discoteca, ¿ok? Estás intentando que la salga de quedar mal. Ah, ese día en la fiesta, yo estaba borracha. ¿Sabes qué? Y sabes miedo que él se aproveche. Y tú me dejaste a m***. No es la primera vez. No es la primera vez. La acusación que se está dando ahorita es fuerte. Porque si esta clase de amiga eres, yo me imagino lo que eres también con tu familia. No, no, no sabes qué. Ni siquiera deberías sorprenderme. Una cosa es decirse de cosas y otra muy diferente que la estés acusando de algo tan delicado. Y más aún si es que llega a ser verdad que tu hermana... Pero acá se viene a ser la digna. Y de encima me hace quedar mal a mí. O sea, tú vienes a verme a quedar mal a mí. Tú dices que es mentira. Obviamente. O sea, ¿cómo le voy a hacer eso yo a mi hermana? Y en algún momento como tú dices, no, que él me buscaba, que quería que lo bese. En algún momento tú has agarrado y has dicho a tu hermana. Oye, ¿sabes qué? Tu pareja me hace esto. Porque estaba en el embarazo. Entonces era un tema bastante delicado. Claro, pero siento yo que le estás haciendo... Pero le estás haciendo más daño. Creo que dejar que siga el embarazo y quizás se está haciendo engañado con otra persona. ¿Y en qué momento le vas a decirle? ¿Y en qué momento? ¿O pensabas nunca decirle? ¿Por qué? Vas a estar en la culpa de la alcohol. No tienes por qué meterte tampoco. Porque se hace lo mismo. Dices, ay, no, el alcohol, hueón, que no sé qué. Y en realidad eres tú. Eres tú quien permite eso. Ok. ¿Le piensas responder? Tú lo has negado. Pero ¿le piensas responder a ella o no? No, ¿sabes qué? No vale la pena pelear con esta. Me viene a acusar de todo. O sea que, mira, tres años de amistad. Y viene hasta acusarme de todas estas cosas por cien soles. ¿Por estas ridículas? No, no, no. No le piensas responder. Pero estás dejando en claro que es mentira lo que te está diciendo. Y ahora qué vergüenza que mi familia vaya a ver esto. Yo tengo que dar un montón de explicaciones. Solo porque tú se te ocurre engañar a la gente. Hace tiempo, ¿debiste hacerlo? ¿Vas a esperar lo que ellos te van a decir? ¿Por qué yo les he dicho? Y mira. No, la verdad no me importa. Dale, listo. Lo que le dijiste. ¿Es verdad o es que simplemente en algún momento ella te comentó como que, ah, no, me quiso gilear? Sí, es verdad. ¿Cuál es todo lo que ha dicho yo? No. Y bueno, amigos, así terminó el capítulo de hoy. Espero se hayan quedado hasta el final. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de reaccionar, de comentar y compartir este video. Que sobre todo tiene que ser muy importante compartirlo para que más gente se entere de que hacemos más y más. Así que nada, conmigo será. Hasta la próxima. Chau, chau. Cuídense mucho.